Bueno, pues soy Carlos Rodrigo y soy el FabLab Manager del FabLab de la Fundación Orange, que lo gestiona la rueda de asociación. Y bueno, voy a contar un poquito qué es lo que hacemos aquí. Es un taller de fabricación digital, nos dedicamos a construir cosas a través de medios digitales y tenemos cuatro máquinas así principales, tenemos impresoras 3D, cortadora de vinilo, cortadora láser y una máquina de sublimación, que es la última adquisición. ¿Y para qué sirve todo esto? ¿Qué es lo que hacemos con todo esto? Bueno, pues damos formación a la gente en general, a colectivos en situaciones de red de vulnerabilidad en especial y un poco con la idea no solamente de que adquieran competencias digitales, sino acercarnos primero, por un lado, a la parte digital, a las competencias digitales, de una manera muy diferente a la habitual, mucho más práctica y más dinámica. Y por otro lado, para trabajar mucha parte de autonomía, autoestima y manejo en general, incluso confianza en sí mismo. ¿Qué es lo que hacemos con esta máquina para cumplir esto? Bueno, pues la gente viene aquí normalmente con mucho miedo por la parte digital o con mucho reparo, pero se da cuenta que lo que hacemos es muy práctico, que vamos a diseñar algo, podemos empezar diseñando un llavero, diseñando un colgante, un pendiente o una caja y realmente se dan cuenta de que son capaces de hacerlo tanto en 2D como en 3D, tanto para una cortadora láser como una impresora 3D, ¿no? Para hacerlo en plano y luego montarlo o para, como hace la máquina láser, construir directamente en 3D. Son talleres que lo que pretende fundamentalmente es eso, lo que hemos dicho, acercarnos a la parte digital o la competencia digital de una manera mucho más práctica y normalmente el subidón que viene o la parte positiva que viene de todo esto es que se ven muy capaces de hacer cosas que son aparentemente o visualmente muy llamativas y que, aunque llevan un poquito de esfuerzo detrás, son perfectamente capaces de construirlo e incluso gente que viene con mucha reticencia y con, de hecho, normalmente se van de aquí diciendo que cuando vuelven que quieren repetir. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué talleres hacemos aquí? Pues de iniciación, iniciación a la fabricación digital, que es eso, venir y decimos, oye, pues un día vamos a utilizar, aprender a utilizar una cortadora láser. ¿Qué hace una cortadora láser? Pues tenemos que hacer un diseño, podemos partir de cero o podemos partir de dibujos o imágenes que ya encontremos en internet, las modificamos, las adaptamos a lo que queremos y las metemos, por ejemplo, en un llavero, que suele ser el taller más básico inicial que hacemos es eso, lo metemos en un llavero. De ahí lo arreglamos para que pueda ser grabado y que pueda ser cortado y lo mandamos a la cortadora láser. Y aquí cada uno sale con su llabrito hecho en madera o hecho en metáquilato de colores, lo que sea. Le damos una vuelta, le podemos meter color. La grabadora láser no hace color, entonces tenemos, o sea, no graba color, simplemente quema. Pues aquí podemos jugar también con la impresora de sublimación y darle una vueltita y meterle color. Todo esto con idea de iniciación. Si entramos por la parte de 3D, pues vamos a pensar en un objeto, el que sea, cada uno puede pensar pues un cartelito para su habitación o un cartelito para su casa o el mismo, un llavero también puede ser, o una figurita que han venido muchos niños, por ejemplo, de Star Wars, pues hacen una una navecita de Star Wars, o se hacen AR2. Entonces, utilizar un programa de diseño en 3D, que aparentemente son muy complejos, pero bueno, tenemos diferentes niveles, hay diferentes programas, pero incluso yo os digo que niños de 8 o 9 años han hecho su muñequito en 3D, entonces bueno, la idea es eso, para manejar el programa de diseño 3D y luego pues todo lo que lleva, pasarlo a la máquina y demás. El único problema de las 3D es que como son muy lentas, pues a veces el resultado no es en el momento, ¿no? Que depende del grupo, hay grupos que demandan, entre comillas, que el resultado sea inmediato y hay otros que, bueno, que no pasa nada porque tarde, incluso por eso viene el otro día a buscarlo. ¿Y qué más contar? Pues me falta la de láser, la de vinilo, bueno, eso sería como la parte de iniciación. Luego tenemos otros proyectos, otras posibilidades, que son proyectos un poquito más largos, en los que ya entra un poquito más el pensar y desarrollar o crear algo un poquito más complejo, bien a nivel individual o grupal, pero desde un único grupo, o proyectos colaborativos. Tenemos una marcha ahora que es de hacer todo el proceso de reciclaje de plástico desde que cogemos los restos de la impresora de los filamentos, las impresiones que no valen o incluso botellas de plástico, pues lo clasificamos, lo limpiamos, lo trituramos y lo volvemos a extruir para que vuelva a salir el filamento. Bueno, pues todo ese proceso lo estamos haciendo de manera colaborativa con diferentes grupos que van viniendo aquí. Cada grupo hace una parte, llega hasta un punto y el grupo siguiente continúa partiendo de ese punto. Y bueno, pues un poco es parte de lo que se puede hacer aquí. Formaciones un poco más complejas, incluso formaciones para formadores también se pueden hacer. Pero bueno, el objetivo fundamental es que vea por la tecnología, la tecnología que tenemos aquí o la fabricación digital como algo que no se queda en el simple hecho de vengo y me hago un juguetito, sino que hay todo una dinámica detrás que hace que las personas puedan salir un poco de de un momento bajo, nube, lo que sea, que tengamos un momento de situación complicada y le demos una vuelta positiva a todo esto. Además de aprender pues eso pues algo digital o un manejo de ordenador de una manera muy diferente a la visuosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!